... Ese vínculo familiar que es clave precisamente para la sociedad. Nuestros pequeños, como les decía, vienen toda una... Verdad, que arrastra el lápiz a Mario García, que tienes una gran capacidad para resolver problemas, ya casi consejero... Ahora, ya no lo voy a dar. Yo estaba pensando que si las cosas de la vida se hicieran fácilmente, pero en todo momento vamos viendo siempre cómo lo hacemos juntos. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, Mario. Y bueno, pues yo creo que esto... Vimos una gran oportunidad para poder reutilizar todos estos materiales que de otra manera habrían ido a un relleno y los utilizamos para poder, obviamente... Vamos a posicionar al presidente, ¿qué tengo que hacer yo? Yo te dije, nada, nomás apoyarme como siempre lo has hecho, pues ya esto se trataba de cuidar a los niños de Chihuahua. También, ya es... ¿No parlezoon? ¡No! Siete miedos. ¡Suscríbete!